Toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña, porque la oscuridad no deja intersticios como dudas, no distingue entre rincones o espacios abiertos. No hay para esa boca nada demasiado ínfimo ni demasiado grande, es de lo que no tiene medida, como Dios o el miedo. Esa noche Eva abrió los ojos y fue como si no lo hubiera hecho, entonces giró pesada buscando el cuerpo de Antonio, esa roca cálida donde apoyarse, donde hacerse una cueva, Eva giró hacia él, pero él no estaba ahí, lo esperó en un tiempo que casi no pasaba, pero Antonio no volvió. Entonces Eva lo llamó con voz suave, se sentó en la cama y dijo su nombre como si lo preguntara, le echó el cuerpo un poco hacia atrás y con el impulso se levantó. Cerrándose el desavillé, con las dos manos, buscó por la casa del temblor de luz que pasa como un fantasma de un ambiente a otro, la línea blanca debajo de alguna puerta, el resplandor azul del televisor en el sofá, pero la oscuridad se repitió una y otra vez. La paciencia del agua sobre cada piedra. Alejandra Camilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!